El Estadio Municipal Escríbano Castilla ha sido hoy el marco de la presentación del segundo Campus Hermanos Callejón, que se celebrará en nuestra ciudad entre el 24 de junio y el 15 de julio, y al que asistirán niños de toda la geografía española para aprender inglés y jugar al fútbol. Un saludo a numerosos aficionados y medios de comunicación se han dado cita en esta convocatoria en la que han estado presentes el jugador del Real Madrid, José Callejón, junto al alcalde de Motril, Carlos Rojas. Titulares del día y ampliamos la crónica informativa de este 1 de junio de 2012. Las empresas interesadas en gestionar la Guardería Municipal de la Rambla de los Álamos podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de julio. La charla La Pedagogía del Paisaje abrió las segundas jornadas de Medio Ambiente. Diputación aprueba en pleno por unanimidad un pronunciamiento favorable a la creación del municipio de Carchuna Calahonda. La Asociación de Vecinos del Barrio de las Angustias celebrará la semana que viene unas jornadas de puertas abiertas con la colaboración del Ayuntamiento de Motril. El barrio de San Antonio prepara sus fiestas patronales que se celebrarán del 15 al 17 de junio. La primera asociación de empresarios dedicados al avistamiento de cetáceos de España tendrá sede en Motril. La Asociación Española contra el Cáncer realiza una acuestación por las principales calles y plazas de la ciudad. El fútbol vuelve a ser protagonista de la segunda edición del Campus Hermanos Callejón con un programa de actividades presentado esta mañana. Decenas de aficionados y numerosos medios de comunicación nacionales se dieron cita en esta convocatoria donde se han presentado las novedades de la presente edición del Campus de Fútbol Hermanos Callejón que se va a celebrar en Motril desde el 24 de junio hasta el 15 de julio y que va a reunir en nuestra costa a niños y niñas de toda la geografía española para jugar al fútbol y aprender inglés. Un campus que ha potenciado este año su comercialización internacional con peticiones de países tan lejonos como Holanda o Suecia. Cuando iniciamos este proyecto el año pasado nuestro objetivo era situarnos entre los mejores campus de España y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Se dan todos los factores para ello. Por supuesto esto no sería posible sin contar con unos padrinos de excepción cuya trayectoria es todo un ejemplo a tomar por cualquier niño del mundo. Con su confianza e ilusión los hermanos Callejón, José María y Juan Miguel hacen posible que este campus sea una experiencia inolvidable para todos los chicos que participan en él. Por su parte el delantero madridista disculpó la no presencia de su hermano Juanmi al estar todavía involucrado en la final de liga con el Hércules. José Callejón afirma estar muy contento de sentirse bandera de su municipio. Quería decir que estoy muy feliz de estar de una u otra vez en Motril. Estoy orgulloso de ser de aquí, de ser de esta tierra, de sobre todo el cariño y el apoyo que me da toda la gente. Y cada vez que vengo aquí pues sin ninguna duda todo el mundo me da los brazos porque siempre he sido aquí muy feliz y eso me hace que tenga mucha ilusión. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, agradeció al jugador del Real Madrid, José Callejón, apostar por su casa para este evento y resaltó el ejemplo que ha dado en todo momento el jugador, eligiendo el camino del esfuerzo para llegar al triunfo. Para Motril es un orgullo tener a las personas como los hermanos Callejón siendo embajadores de Motril en toda España. Estamos muy orgullosos cada vez que salen al campo y muy pendientes de lo que hacen. Y sentimos ese esfuerzo que ponen en su superación, en el trabajo que realizan, como si fuera un esfuerzo nuestro y una ilusión nuestra propia de cada uno de los motrileños. Por tanto, para nosotros este campus significa un complemento muy importante a la oferta deportiva, cultural y educativa de la ciudad. Y en este campus colaboramos con todas las instalaciones deportivas, con todo nuestro personal del servicio de deporte, haciendo lo mejor posible para que el campus salga reforzado y mejor cada año. Junto al jugador se dieron cita autoridades del municipio, entre los que se encontraban el teniente alcalde de deportes, José García Fuentes, o el presidente de la autoridad portuaria, Ángel Díaz Sol, además de los diferentes patrocinadores que apuestan por este evento. A las obligadas preguntas de los periodistas, Callejón resaltó los retos que se marca para la siguiente temporada, una vez que ya ha conseguido el campeonato de liga con el Real Madrid. Pues seguir el mismo camino que este año. Lo que tengo claro es que cada uno en su trabajo busca retos, busca objetivos que cumplir y yo tengo el bien propio de seguir mejorando, de seguir dando a este club todo lo que tengo dentro y ojalá que este año próximo todo salga bien y podamos conseguir muchos títulos. ¿Ese título se llama? ¿Sampión? El título se llama Todas las que juguemos. Todas las finales que juguemos, pues las que hagamos. Las empresas interesadas en gestionar la guardería municipal de la Rambla de los Álamos podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de julio. Los documentos deberán entregarse de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde en el registro municipal del Ayuntamiento de Mutril. La empresa que finalmente gane el concurso deberá hacerse cargo de las obras de ejecución de la tercera fase del centro. La gestión se realizará mediante una concesión por un plazo máximo de 50 años. La compañía además deberá correr con el gasto de los equipamientos de todo el edificio y realizar la gestión integral del centro. En la adjudicación se tendrán en cuenta las mejoras de la prestación de los servicios, el pago de un canon mayor al Ayuntamiento, la reducción del plazo de la concesión, el control de calidad o la contratación de personas con diversidad funcional. El centro contará con 92 plazas y estará destinado a menores de 0 a 3 años de edad. La cuantía total de la obra asciende aproximadamente a 1,2 millones de euros, de los que ya se han invertido unos 800.000 por parte de la Junta y el Ayuntamiento en la primera y segunda fase ya concluida. A la tercera fase se destinarán casi 438.000 euros, también de financiación pública. En este sentido cabe destacar que en la actualidad Motril cuenta con dos centros socioeducativos dependientes de la Junta de Andalucía con más de un centenar de casos en lista de espera, según datos detectados en las comisiones de valoración que se realizan entre la Concejalía de Acción Social y las Guarderías de Competencia Autonómica. Esta situación, sumada al crecimiento experimentado por la población en los últimos años, ha provocado la proliferación de centros privados, a los que muchos ciudadanos no pueden acceder debido a su situación social, familiar o económica. La guardería, que se construye en un solar de 1.700 metros cuadrados, con acceso principal por la avenida de Sierra Nevada, contará con cinco aulas divididas por edades. Cada clase tendrá una zona de descanso y un aseo. El resto de las instalaciones se compone de salón de actos, comedor, almacén, cocina, control de recepción, un patio descubierto y otro cubierto y sala de profesores. La primera de las conferencias de las Jornadas de Medio Ambiente tuvo lugar en la tarde de ayer en el Centro de Educación Permanente de Adultos Juan Rodríguez Pintor y abordó la pedagogía del paisaje a través de la ponencia de Joaquín Araujo Ponciano, naturalista y escritor. La segunda edición de estas jornadas, que retoma la edición inaugural que se llevó a cabo en el año 96, forma parte del homenaje a la figura del profesor y naturalista Antonio García Maldonado, quien fue uno de sus impulsores y está contenida en el calendario de los actos para recuperar su memoria. La realización de la misma ha sido impulsada por el Grupo de Educación Ambiental Bellota, como explica uno de sus integrantes, el biólogo y profesor José Guirado Uceda. Y consideramos que una forma de homenajearle, de recordarle, de reconocer los muchos valores educativos y ambientales que tenía, pues era hacerle una semana, una jornada de Medio Ambiente. Se han invitado a 11 ponentes que todos han tenido relación con Antonio, relación de amistad y relación con el medio, siempre con temas de tipo ambiental. Son profesores, la mayoría de ellos, profesores de la Universidad de Granada, catedráticos y profesores titulares. En su ponencia, el naturalista y escritor Joaquín Araujo Ponciano se adentró en la pedagogía del paisaje como referente de su enseñanza moral y existencial. La capacidad que tiene el paisaje de ser una referencia, pero para casi todo el mundo, pues es exclusivamente de ámbito territorial y en muy pocas ocasiones suficientemente considerada. Hay otras muchísimas facetas del derredor que contemplamos que merece la pena que sean tenidas en cuenta. Y hoy yo voy a hacer hincapié en algo que suele sorprender, que es la destreza como enseñante, como maestro que tiene el entorno natural. Pero no solo en el campo de lo que pudiéramos llamar convencionalmente ligado al proceso evolutivo, a la adaptación, a la supervivencia. El paisaje es un filósofo moral, el paisaje es un instructor de coherencia y de sensatez. Sobre el paisaje pedagógico pretendo hablar esta tarde. El profesor Araujo Ponciano es columnista habitual en los principales periódicos de España. Ha trabajado como director, realizador, guionista y presentador de series y documentales de televisión española. Es presidente de Proyecto Gran Simio en España y en 1991 fue reconocida su labor con el Premio Global 500 que otorga la ONU. Junto con Félix Rodríguez de la Fuente publicó la enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea. La próxima conferencia de estas segundas Jornadas de Medio Ambiente será el lunes a las 6 de la tarde y estará a cargo de la directora del Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre, Mariluz Díaz Guerrero, quien hablará sobre la educación ambiental como estrategia para generar valores sostenibles. El Pleno de la Diputación de Granada ha aprobado por unanimidad de todos los grupos, Partido Popular, PSOE y Izquierda Unida, emitir un pronunciamiento favorable a la creación de un nuevo municipio derivada de la segregación de las poblaciones de Carchuna y de Calaonda. También están en esta misma situación los anejos de Jatar y Fornes en el municipio de Arenas del Rey y ventas de Zafarraya en Alhama de Granada. De este modo, la institución provincial muestra su respaldo a la petición que en este sentido han hecho estos municipios. Si bien deberá de ser la Junta de Andalucía quien en el marco de sus competencias decide si puede llevarse a cabo esta segregación. La Concejala de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Motril, Inmaculada Torres, acompañada de las vocales de la Asociación de Vecinos Virgen de las Angustias, Paqui Maldonado y Trini López, han presentado las jornadas de Puertas Abiertas que celebrarán la asociación los próximos días 4, 5, 6 y 7 de junio. Torres ha indicado que desde el Ayuntamiento lo que tratan es de difundir el trabajo del movimiento asociativo, dinamizarlo y prestarles los recursos que necesiten. Como sabéis, desde el Ayuntamiento y concretamente desde el área que yo dirijo como cooperación en relaciones con los ciudadanos, intentamos difundir el trabajo que se lleva a cabo por parte del movimiento asociativo, porque hay que decir que es cierto que se ha dinamizado, que se les presta recursos por parte de la institución municipal, pero también es cierto y hay que reconocer, y de hecho lo vamos a ver hoy aquí con esta asociación, vamos a ver cómo, dado los tiempos que corren y la situación de crisis, que está claro que nos afecta a todos y a todas, es cierto que la asociación también de alguna manera ha visto mermada esa actividad municipal que se le presta. Estas jornadas se celebran desde el próximo lunes 4 de junio a las 6 con la celebración del Día del Niño, que contará con actividades y juegos en la plaza del Barranco de las Monjas. El martes a las 7 la asociación ha preparado un espectáculo a beneficio de Miriam Díaz en el Centro Cultural de Caja Granada. Las actuaciones combinarán baile a cargo de la Academia de las Angustias, el cante del coro rociero al compás del camino y un desfile de las prendas elaboradas por las propias asociadas en su taller de corte y confección. Además se hará entrega de los premios del primer concurso de redacción Mi Barrio, en el que participan niños que han elaborado textos explicando cómo es las angustias. La redacción ganadora se incluirá en el pregón de las fiestas del barrio. El miércoles 6 de junio continúan las jornadas de Puertas Abiertas en la Plaza de Santa Clara con una exposición de los trabajos de los distintos talleres que se desarrollan en la asociación y para finalizar el jueves se celebrará la conferencia El Reciclaje, impartida por el Aula Didáctica del Indeco. Será a las 6 en el centro del barrio. Por su parte, Paqui Maldonado ha asegurado que pertenecer a la asociación es una buena forma de relacionarse con los demás vecinos en sana convivencia y de realizar múltiples actividades que de otra manera no se harían. Cada uno aporta su granito de arena, lo que sabe, y lo pasamos. Sobre todo que tienes una actividad que sale de tu casa. Yo para mí, salir del sofá y hablar con gente es lo más importante. Aparte de lo que hacemos, es lo más importante. La concejala de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos ha animado a todos los motrileños a acudir a esta cita en la que por primera vez una asociación de motril abre sus puertas a todo el mundo y enriquece el movimiento asociativo desde el compromiso social y el ánimo de fomentar las relaciones humanas. La Asociación de Vecinos de San Antonio ultima las fiestas que se celebrarán en honor del patrón del barrio. La convivencia vecinal y la implicación del tejido social en el barrio y fuera de él son, en palabras de la presidenta de la Asociación de Vecinos, la esencia de estas fiestas que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de junio. Según explica María Angustias Jiménez Lozano, son unas festas clásicas de la ciudad y que deben de servir para olvidar, aunque solo sea brevemente los momentos de crisis por los que se atraviesa y que tanto afectan al barrio. Pues claro que sí, además es que la fiesta es convivencia, que por desgracia la vamos perdiendo entre vecinos y amigos y hasta familiares. Y bueno, pues esta fiesta es para eso también, para vivir juntos, para vivir la fiesta, porque San Antonio es una fiesta muy representativa aquí en Motría, una de las patrones de las fiestas más antiguas, y entonces pues es para eso también. Homenaje que se mantiene en secreto a un vecino del barrio, pregón de las fiestas a cargo de la presidenta de la Asociación de Mujeres Amaneceres, verbenas y actividades deportivas, son algunos de los atractivos de las últimas fiestas de primavera, justo antes de la llegada del verano, como la Noche de San Juan, que incluirán también gastronomía, con la colaboración de la empresa de la tierra Ron Montero. Innovación este año en las fiestas, pues nos enteramos, por medio de Isma, de que Ron Montero quería hacer un concurso de cocina, pero que fuera claro, con Ron. ¿Y qué hemos hecho? Pues ponernos en contacto con ellos y hacer un concurso nosotros paralelo, al que ellos van a hacer, ¿vale? De manera que las recetas las lleven hechas y luego las lleven escritas, y esas recetas escritas van a pasar a Ron Montero, o sea, nosotros les vamos a dar un regalo al primero, segundo y tercero, y luego también van a pasar a Ron Montero, que ellos ya harán con ellas lo que vean conveniente, me imagino que también es para entrar en un concurso, en un sorteo, lo que sea, y van a venir también a hacer una degustada sesión de palito de Ron. Continuamos con más asuntos. La primera asociación de empresarios dedicados al avistamiento turístico de Cetáceos de España tendrá sede en Motril tras el acuerdo alcanzado en la jornada Cetamet 2012, celebrada el pasado jueves en el Hotel Elba de la Playa de Poniente. El director del Observatorio del Mar de la Costa Tropical, Rafael Jiménez, explicó a Telemotril y a Onda Sur que en un primer momento la asociación estará integrada por empresarios andaluces y murcianos, pero que progresivamente se irán incorporando a otros del resto del litoral español y de las islas. El objetivo de la organización será agrupar a todos los empresarios, realizar trabajos en común y al mismo tiempo defender los intereses del sector y prestar asesoramiento a las nuevas compañías que quieran centrar su actividad en el avistamiento de Cetáceos. Jiménez comentó las posibilidades de que el avistamiento de Cetáceos sea una realidad empresarial en la costa tropical de Granada como lo es en otros litorales españoles. En la actividad empresarial de avistamiento de Cetáceos en la costa granadina hemos hecho un trabajo y ha dado unos resultados bastante esperanzadores en cuanto a la posibilidad de poner este tipo de actividades que están puestas en varias partes del mundo y en España también está funcionando muy bien, pues trasladarlo aquí. Y la finalidad es que empresarios que hacen este tipo de actuaciones fuera de nuestro ámbito, en Tarifa, en Canarias, en Murcia, nos expliquen qué problemas, qué ventajas, el sector como es el sector por dentro. Renaud Estefanis, miembro de la Estación Biológica que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene en Doñana, explicó que en el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar son los lugares de mayor diversidad de cetáceos de toda Europa. Un sitio fundamental para la conservación de especies como puede ser el delfín común, otras especies como puede ser el calderón común. Prácticamente toda la población de Calderón Común del Mediterráneo se reúne aquí entre la zona de Garrucha, Cartagena, de Almería y Motril y del estrecho de Gibraltar, por lo cual estamos en un sitio que es un paraíso para estos animales. Para finalizar, Antonio Méndez, director de la empresa Cetáceos y Navegación, que opera en el nordeste del litoral de Almería y en el sur del de Murcia, divulgó que una de las claves del avistamiento de cetáceos es el respeto del ecosistema marino. Lo que hace es vivir de los animales, vive de ellos, y como vive de ellos lo que tienes que hacer es un respeto por ellos para que siempre haya, por supuesto, una conservación, eso se alargue en el tiempo y tú puedas seguir viviendo. Al final no deja de ser una simbiosis, los animales no dan de comer a nosotros y nosotros debemos de cuidar a los animales porque sin ellos no tenemos trabajo. El área de educación del Ayuntamiento de Motril ha valorado positivamente la tercera edición de la Semana de Teatro Infantil, en la que han participado los centros educativos Río Ebro, San Agustín, Garballo Dinelli y Santo Rosario. La última representación ha tenido lugar esta mañana, pero la concejala de Educación, Elena Vallejo, asistió a la puesta en escena realizada ayer para los padres de los alumnos. Estas tienen, por un lado, el objetivo de divertir y entretener al público en general, y, por otro lado, que nuestros grandes actores aprendan conceptos relacionados con el mundo del teatro y de la interpretación. Vamos a tener la suerte de ver obras de teatro que son el resultado de un trabajo que comenzó hace seis meses, un día por semana, asignando una obra a cada obra. Hemos de tener en cuenta que los actores pertenecen a los ciclos educativos de infantil, primaria y secundaria. Y todos ellos han hecho un sobreesfuerzo para aprenderse los papeles y proseguir con sus estudios de manera satisfactoria. La primera de las representaciones que se llevaron a cabo fue el aula de Tócame Roque. La profesora, si se ha equivocado la poesía, es de Sonia Cuentas. Gloria, Sonia, Antonia, asisto tu su carne de identidad. ¿Acaso? Yo digo que es Gloria y es Gloria. A otra es un grupo. Hoy vamos a comenzar reciclando la poesía de esta dicha señora. Se titula Los peces van a la escuela. Hay una escuela en el fondo del mar. Allí los bonitos bajan a estudiar. ¡Eh, Juan Antonio! ¿Qué haces dando golpe con la cabeza? ¡Va, romper, pupite! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Que todos juntos! ¡Viva separado y separado! ¡Que se viva juntos! ¡Déjalo, Juan Antonio! ¡Que puede explotar la cabeza! ¡Piensa en otra cosa! ¡Profe, profe! ¡Tengo una duda! ¡A ver si te la puedo anunciar! ¡Alba! ¿Cuál es tu duda? A ver, ¿te escribe con H? ¡No, Alba, no! ¡Y hoy! ¡Hoy sí, Alba! ¡Hoy sí! ¿Y cómo se puede cambiar tanto un día para otro? ¡Qué tropa, señor! ¡Qué tropa! La Academia de Baile Virgen de las Angustias y el Coro Rociero al Compás del Camino ofrecerán el lunes un espectáculo a beneficio de la niña motrileña con una enfermedad de las llamadas raras Miriam Díaz. La iniciativa tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada con una entrada de 2 euros. En el espectáculo también colabora el Área de Cooperación con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Motril. Y se duerme con las luces el día Ahora no se derramó, tiempo partía Vive locamente enamorado Como le digo a mi pequeño malodido Que el amor hace malo ¿Quién pudiera ver? ¿Cuándo ahora se vuelve el motivo? 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 ¡Gracias!